Y si pudieras volver atrás en el tiempo, no cogerías todas las horas de dolor y tristeza y las cambiarías por algo mejor. ¿Con imágenes, por ejemplo? ¡Sí! No pude ser de otra forma y ese es mi castigo. Inconforme curioso que indaga donde más duele, de los errores se aprende, pero a veces se prende. Y dentro de mi mente hay un fuego que sigue vivo. Mi estabilidad jugando a ser coche de rally. Mi madre muy santa pa' entender por qué me rayo. Vacíos invadieron a algún conocido mío, pero todo se devuelve por eso ahora llena un nicho. ¿Qué fue primero? La sustancia, la decadencia, fuerza de voluntad o síndrome de abstinencia, la rabia o la impotencia, la soledad o la ausencia. Mi felicidad en manos de las circunstancias. Mi mente fuerte, pase lo que pase, expresión alegre, el verdugo no va de víctima. Duda de las palabras de este maldito hipócrita, pues... Hoy he vuelto a llorar frases, acabo la carta y la firmo como una lágrima. Te voy a dar amor, yo que ya no doy ni lástima. No paso de página, pues vivo en el epílogo. No es que toque fondo, toco el techo de lo mínimo. Renuncio a ella, si va a ser mala mi suerte. Hago spoilers de la vida, te cuento que acaban muerte. Hasta el presente no la guardas, futuro decente. Nada dura nunca, pues todo acaba siempre. Y ha vivido esto, se me repiten patrones. ¿Qué mierda de fidelidad te pone condiciones? Descuento el rencor a cambio de perdones. Aunque se hablo de odio, yo derrocho las razones. Caguión, arma, me respaldan la guerra. Sacar a relucir traumas es una jugada puerca. Da poca paciencia para esta ansia tan grande. Hay personas que nacen con la tragedia de la sangre. No sé dónde está. No ha dejado ninguna en la otra. La casa estaba hecha un asco. Pero tú estás bien. ¿Has llamado a la policía? Sí, me ha dicho que me vaya de casa. Me quede en un sitio, señor.